... Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había dicho, vamos a iniciar conversación con Miguel Ángel Jiménez, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Teguise, responsable de las áreas de Hacienda, también de Policía Local y de Catastro, pero comentábamos recientemente que es más conocido por el área de Hacienda y que bastante trabajo que le da ya. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Yo gracias. El cargo entero es este, Hacienda, Policía y Catastro. Hablando de la Policía, por cierto, ¿cómo está la radio, el barrio y tal? ¿Están ustedes ya con más o menos policía? Nosotros estamos trabajando en la línea de lo que nos comprometimos en la periodo electoral de intentar subir la plantilla a la policía. Estamos trabajando en esa línea y yo espero que en breve paso de tiempo ya podamos sacar oferta pública en nuevas plazas de policía y vamos en esa línea de intentar ir creciendo en esa línea. Porque, repito, aunque estamos rozando el límite, yo soy de los que pienso que cuanto más policía haya en la calle, cuanto más tengamos en temas de seguridad, mucho mejor para ciudadanos y más tranquilos. Y más Teguise, que es tan amplio, que abarca, y la graciosa. Y la graciosa. En ese aspecto tenemos a la graciosa un defecto considerable de falta de policía. Y en ese sentido, repito, nuestra esperanza es que en esta legislatura podamos dar un salto de calidad y un salto de números en la policía local de Teguise. ¿Pero pueden hacerlo o no están limitados por la famosa ley de racionalización del gasto? Lo que hemos hecho es coger plazas que ya con la nueva ley de los policías locales que se jubilan a los 60 años, pues hemos cogido plazas de gente que se ha jubilado, hemos transformado una que otra plaza y hemos cogido lo que realmente no permite el Estado. Entre una cosa y otra, pues estamos intentando sacar las mismas plazas posibles. Lo que dirían los castellanos en caje de bolillos, ¿no? Sí, en este aspecto, con lo que usted acaba de comentar antes de la extensión que tenemos en las corporaciones locales para la incorporación de nuevos, no solamente de policías locales, sino también de otro tipo de funcionarios, pues eso nos limita mucho en muchos aspectos. Y en este sentido, pues lo que hacemos los ayuntamientos en caja de bolillos para poder intentar en aquellos lugares o en aquellas cuestiones que queremos más importantes, pues intentar reforzar y sacar plaza. Bueno, usted tiene fama en Teguise de ser de los, bien ganada fama por otra parte, de las primeras instituciones en aprobar los presupuestos anuales. Supongo que a esta altura del año estarán ya acabando de perfilar los del 2020. Sí, no, yo creo que no yo, sino el grupo de gobierno que lidera Osvaldo Betancourt. Yo creo que, exceptuando los primeros años que entramos a gobernar en Teguise, entendíamos que, o entendemos, que el presupuesto es la herramienta fundamental de toda institución pública. En este sentido, creemos que es fundamental que antes del principio de cada legislatura los presupuestos estén prácticamente aprobados y en vías de ejecución, para que ningún concejal tenga la disculpa de decir, mira, no tengo parte presupuestaria, no puedo actuar. En este sentido, sí, como usted bien dice, estamos trabajando desde finales de septiembre, principios de octubre, y tenemos los presupuestos bien encaminados, y esperemos que sea una realidad. ¿Y cuál es la directriz política este año? ¿Por dónde van a ir? Yo creo que nosotros se nos critica, se nos atalla ese presupuesto continuista. Yo creo que el tiempo nos da la razón que ese presupuesto que ellos llaman continuista es un presupuesto, primero, realista, y en segundo lugar, continuista en lo que siempre hemos apoyado, que es la cultura, es decir, en líneas reales, todos los colectivos que tiene nuestro municipio, y en esa línea vamos a seguir. Nosotros entendemos que tenemos que seguir proporcionando, impulsando, y ayudando a todos nuestros colectivos en la medida de posibilidades que tiene la institución. Y no solo eso, sino intentar aumentar poco a poco, de manera paulotina, todos aquellos servicios que prestamos a los ciudadanos. De hecho, este año tenemos la intención de sacar a concursos públicos una serie de servicios que van a ir en beneficio de los ciudadanos. Los concursos públicos, tela, ¿eh? Ya, en eso hemos sido bastante expertos, la prueba que tiene usted en la ciudad deportiva de constateguisis, pero es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos a la realidad. Entonces, ahora estamos en un periodo de, no solamente de teguisis, sino que supongo que todas las instituciones públicas intentan sacar a concursos públicos todos los suministros que podamos. La prueba está que hemos tenido que reforzar el departamento de contratación y otro tipo de departamento para que eso sea una realidad. Y me consta que por parte de mis compañeros y por parte del departamento de contratación se está trabajando enormemente para que en el 2020 tengamos todo ese tipo de suministros o tengamos en contratación. Más o menos, ¿por qué cifras se mueve el presupuesto anual? No sé decirle. El último, el que está mirando. El año pasado estuvimos rondando los 30 millones, 8. 30, 8. Entonces, ahora mismo sería una inculcurecia por mi parte decir una cantidad porque a lo menos sería errónea porque, repito, dependemos de muchos factores en todo. Sobre todo en el tema de ingresos que estamos pendientes de algunas entidades públicas que nos digan exactamente lo mismo. Eso le voy a decir. Y luego al final se hace liquidación y siempre cuadra. Esos son los ingresos más o menos. Es que tiene que cuadrar, no queda otra. Lo bueno que tiene la economía es que todo tiene que estar programado en un documento. En un documento que tiene que cumplir una serie de normas. En este caso, un equilibrio presupuestario, la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto. Si no, ese documento no tiene validez ninguna cara al ministerio que es el que te lo va a aprobar. Si o si. En ese sentido, lógicamente, sí, sí. Siempre tiene que equilibrar el presupuesto y eso es lo fundamental. Y estaba pendiente, decía, de los ingresos este año. No hay gobierno central, el gobierno canario ya se ha cambiado de color. Ya no es tan fácil. Faltan 200.000 eurillos aquí. No, no. Por ejemplo, la liquidación de los ingresos canarios la hemos recibido a principios de esta semana. Entonces, estamos pendientes también de la estabilidad a nivel nacional para ver si los instrumentos recibimos algo de esos 4.000 millones que están hablando de que va a ir destinado a las comunidades autónomas y a ver si nos cae algo de los ayuntamientos. Es decir, siempre estamos a la espera porque somos la institución que somos los que le damos cara al vecino, los que nos enfrentamos al problema del vecino, pero somos la institución la que recibe el último céntimo. Cuando se habla del presupuesto, siempre se habla de mayor a menor. En este caso, los ayuntamientos somos los menores y en ese aspecto siempre estamos esperando y trabajando en la línea de que tienen que no solamente exigirnos que tengamos mayor servicio al ciudadano y que nos den mayor competencia, sino que esas competencias y esos servicios vayan acompañados de fichas financieras porque si no, mal vamos. ¿Y ese reajuste del FEDECAN les va a causar muchos tropicios? La última reunión, es cierto que la última cantidad que recibimos, ya no solo del FEDECAN, sino de la aportación del Cabildo Insular, fue el ejercicio 2018. En el 2019 los ayuntamientos no hemos recibido nada, pero es también menos cierto que ha habido una reunión hace escasamente un mes con la presidenta del Cabildo, con los distintos alcaldes, donde hay un compromiso por parte del Cabildo de compensarnos de alguna manera con fondos propios del Cabildo en los presupuestos del ejercicio 2020. Lo que no hemos recibido en el 2019 es recibirlo en el 2020. Creo que tiene que haber un compás de espera y una cierta confianza entre instituciones y que esa palabra que en su momento dio el Cabildo se cumpla en los presupuestos 2020 del Cabildo. Sobre todo porque hay muchas instituciones que en lo que es el apartado, sobre todo de inversión, dependemos mucho de ese apoyo que nos dan otras instituciones mayores a los ayuntamientos, porque nuestra capacidad financiera es la que es y tenemos todavía mucho que pagar y mucho que atender y no nos da solo con nuestros ingresos. Por eso también dependemos mucho de las instituciones y hasta la fecha el Cabildo y tanto el Gobierno de Canarias, exceptuando este año los presupuestos del Gobierno de Canarias, se han portado bien con Teguise y yo espero que esa línea de continuidad siga en el tiempo. La importancia de aprobar unos presupuestos en tiempo y forma es que las personas no tienen que esperar demasiado a la hora de cobrar las becas, las ayudas al transporte y otro tipo de ayudas. Teguise siempre ha sido en este sentido, lo que usted bien acaba de decir, abanderado del tema de las ayudas al transporte. Teguise siempre ha apoyado, ha aprobado sus ayudas al transporte del año en curso, siempre en febrero o en febrero como máximo al principio de marzo, pero siempre en febrero hemos pagado esas ayudas y para eso necesitamos tener un presupuesto aprobado y en vigor. Y repito, no solamente esas ayudas, sino otros colectivos que necesitan como agua de mayo esas ayudas. Y por eso entendemos, que fue lo que yo dije en principio, que es una herramienta fundamental y principal dentro de la institución pública, por ese ejemplo que usted acaba de poner. Y las partidas de empleo, porque también Teguise fue de los primeros ayuntamientos en generar una partida para... Sí, en ese sentido estamos intentando seguir manteniéndola. Es cierto que no es competencia municipal y que tenemos algunos inconvenientes y reparos por parte del Departamento de Intervención, porque no es competencia municipal, pero estamos trabajando en la línea para intentar mantener, o si no la misma cantidad, algo relacionado con el tema de empleo y que la intervención nos permita jugar en ese sentido. Pues repito, no es competencia municipal, pero nosotros entendemos que siempre hay que intentar apoyar de alguna manera esa lagra social que es el desempleo y de alguna manera posibilidad Teguise siempre ha apostado en ese sentido. Pero repito, estamos pendientes de esa cuestión y de algunas cuestiones más. Y las famosas cargas del pasado, todavía arrastran complejos, caretas de caballo y todas estas cosas. Teguise tiene... Teguise, independientemente de que somos abanderados en muchos factores, en la cultura, en la gastronomía, con el tema del saboreo este fin de semana, y en el deporte y en muchos otros aspectos, también, por desgracia, somos abanderados en otros aspectos que hemos recibido como herencia. Pero no nos escondemos a la hora de atender esa herencia. Tenemos, lógicamente, que atender, por ejemplo, todos los años poner una cantidad de aproximadamente un millón de euros para atender a galeta de caballo. No solamente eso, todavía tenemos préstamos de la época del complejo agroindustrial. ¿Más o menos cuánto es? Todavía debemos unos tres millones y pico de euros. Tres millones, o sea que anualmente es un millón y pico de euros. Anualmente estamos hablando de cerca de un millón y pico. De cerca de un millón y pico, entre amortización e interés en lo que tenemos que seguir pagando, eso que creo que se acaba en el año 2022. Pero repito, es una... Y aún así, Teguise, a pesar de todos los problemas que ha tenido, desde que nosotros empezamos a gobernar aquí, que me acuerdo que teníamos una deuda de 22 millones de euros, la estamos teniendo ahora en 8 millones. La esperanza es bajarla un poquito más, lo antes posible. Pero repito, independientemente de eso, tenemos que ser responsables y no llorar ni quejarnos, sino atender... Sí, pero da rabia. Da rabia porque uno va paseando por todo el municipio y va viendo cositas que puede hacer y tienes ahí la rémora esa. Bueno, da rabia, pero es lo que hay y somos responsables en ese sentido, porque como lo posees de otra manera. Pero aún así, yo creo que lo más importante, y es una cosa que siempre nos ha tenido en cuenta nuestro alcalde, Osvaldo, es que, independientemente de las rémoras y de los polengamos que tengamos, nunca el ciudadano tiene que notar esa rémora. Y en ese sentido, creo que Teguise ha sido muy importante, porque los suministros y los servicios que le prestamos al ciudadano, independientemente, cada una vez es tarde o no llegamos, pero siempre ha ido creciendo año tras año. Y el vecino nunca ha visto mermados esos servicios. Y lo más importante es que aún así, nosotros tenemos la menor presión fiscal que hay en la isla, con 0,42, muchos presumen de otras cosas, nosotros presumimos de que tenemos la menor presión fiscal en Lanzarote. Y no solo eso, sino que nosotros hemos bajado nuestros impuestos desde que estamos gobernando en dos años consecutivos. Repito, a pesar de los pesares, nosotros cada vez que podamos intentamos que nuestros vecinos se vean beneficiados de algunas cuestiones. Había pensado que tampoco se lo ponen muy fácil. Pocos impuestos, una carga del pasado, y usted le dice, y haz unos presupuestos maravillosos, que dé pa' todo, me lo podía poner un poco más fácil, ¿no? Bueno, pero es lo que nos toca vivir. Y repito, es lo que tenemos y lo que tenemos que jugar. Yo creo que al ciudadano de pie, lo que yo le estoy contando, sí le interesa porque es un municipio, pero que a él lo que le interesa realmente es que tú le pongas las cosas funciones, que tú le sigas poniendo la luz, etc. Y el porcentaje de ingresos de gente cumplidora con los impuestos es importante. No, no, no. Hay un buen nivel de recaudación. Sinceramente hay un buen nivel de recaudación. Yo creo que la gente es consciente y cada vez más es que es consciente de que hay que ser solidario. En ese sentido, te guise en ese aspecto, no nos podemos quejar. Y no solo así, sino cuando tú le das facilidades a la hora de pagar, con descuentos, un 5%, si lo domicilia, y un tipo de aplazamiento, si lo quieres pagar a plazo, yo creo que la gente en ese sentido es muy solidaria y te guise en ese sentido creo que puede decir a boca llena que el ciudadano de te guise cumple con sus obligaciones. Es verdad que ustedes están adscritos a la red tributaria. Sí, nosotros fuimos uno de los impulsores conjuntamente con el Cabildo, te guise en el sentido, de la creación de la red tributaria. Yo creo que la red, lógicamente, como todo ente o como toda organización, cuando empieza a calecer de muchos factores, sobre todo del tema personal. Pero la gente que estaba en la red y la gente implicada dentro de la red, poco a poco, han ido demostrando la eficiencia y la eficacia y la importancia de la red desde su momento, desde su constitución. y yo creo que la red, cuando los ayuntamientos que nos incorporamos a la misma, sabíamos de esa importancia sobre todo porque ellos contaban con una serie de instrumentos que nosotros calecemos, que sobre todo son instrumentos informáticos e instrumentos jurídicos que en ese momento muchas veces caleciamos y no llegábamos a todos, sobre todo porque, repito, ellos tenían una serie de instrumentación informática que nosotros no teníamos y al adherirnos a eso, sobre todo en lo que es el tema del ejecutivo, nosotros hemos notado la mejoría. Bueno, una última cosa porque también es concejal del catastro. ¿Tienen que venir a medir? ¿Cuándo se cumplen las mediciones esas del catastro que venían los de Hacienda con el metro? Usted sabe que en los ayuntamientos somos receptores de los ingresos que produce en este caso el IBI y también es menos cierto que cada X tiempo el Estado manda, como digo yo, a la avioneta y empieza a medir por todos lados y por eso los vecinos cuando ven discrepancia dentro de su catastral siempre viene la institución pública a quejarse. ¿Qué es lo que comenté antes? A nosotros nos dan trabajo pero no nos dan la carga económica. Y en este sentido nosotros, gracias a Dios, seguimos manteniendo aunque pertenece a una competencia de la red, seguimos manteniendo un pequeño departamento de catastro para intentar que cuando eso ocurra que el vecino se sienta apoyado y se sienta ilustrado por parte del departamento de catastro que tiene la institución pública. Y nosotros seguimos apoyando y apostando por ese pequeño departamento para que el ciudadano cuando eso ocurra y se vea que lo que le presenta la herencia a nivel nacional no es correcto y se siente apoyado por el ayuntamiento. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por haber venido y contarnos tantas cosas. A usted por atender. Gracias. Aquí lo dejamos por hoy, mañana será viernes y completaremos la semana. Hasta entonces, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!